Hola, ¿cómo están? Yo soy Gordito Kune y el día de hoy vamos a hacer una pequeña comparación de una Nilou con el equipo Bloom o Hyper Bloom, como ustedes quieran decirle, y contra un versus, por así decirlo, contra una Nilou con un equipo de vaporizados. Ya tengo los gameplays listos, así que vamos a hacer una pequeña comparativa, mostraré la build de Nilou al final del video. Vean que tengo 53 mil de vida, así que vamos para allá. Por cierto, los invito a unirse en la comunidad de Discord, recuerda que todos los enlaces estarán abajo en la descripción, y no olvides regalarme un like o un comentario, que en serio eso ayuda muchísimo al video, así que sin más, ahora sí vamos para allá. Ponemos los gameplays en pantalla dividida, primero comenzamos con el equipo de Bloom o Hyper Bloom, el equipo está conformado por Nilou, Kolei, el viajero Dendro, y Shinkyu. Como puede estar ahí observando, voy a poner los tiempos en cada una de las pantallas, primero vamos a comenzar con un gameplay de un lado y luego del otro, porque si no se va a ver muy saturada poniendo los dos gameplays al mismo tiempo, pero igual ahí estamos haciendo todo el daño posible. De igual forma, el equipo de Bloom le va bastante bien, pero para nada se va a quedar atrás el equipo de vaporizados, e incluso les va a sorprender el tiempo que hice con cada uno de los equipos, pero esto depende más que nada porque el equipo de Bloom tiene menos inversión y el equipo de vaporizados tiene más inversión que el de Bloom, ¿ok? Así que no se vayan a enojar en los comentarios, por favor, no se vayan a matar, por favor. Y ahí estamos con 48 segundos en el equipo de Bloom, y ahora comenzamos con el de vaporizados. Está conformado por Nilou, Benet y Shanlin, y por último tenemos a Sakarosa, ¿ok? Ahí le bajamos toda la vida, esperábamos a que se ponga para hacerle daño otra vez mientras recargamos toda la energía posible. Vamos a empezar a spamearle todo otra vez, ya que tenemos toda la rotación perfecta sin ningún problema con la recarga de energía. Ahí ya tenemos, se me escapa, no hay ningún problema. Le tratamos de esquivar todo, ahí lo esquivé bastante bien, y como ven vamos a tardar mucho menos tiempo, y tardamos 40 segundos. Este es para el caso de cuando atacamos a un solo objetivo. Ahora pasamos a mostrar los mismos equipos, pero contra varios objetivos a la vez, ya que el equipo de vaporizados es mejor a un solo objetivo, así que hay que comparar ambas situaciones. Comenzamos a contar justamente cuando damos el primer regolpe. De igual forma son los mismos equipos, Shinkyu, Viajera, Kolei y Nilou. Y vean cómo les empieza a bajar la vida a todos. Les hacemos muchísimo, pero en serio muchísimo daño, vean cómo les baja la vida. Y como se puede ver, el equipo de Dendro, bueno de Bloom, es el que brilla más cuando se ataca a varios objetivos a la vez. Pero de igual forma, el equipo de vaporizados no se queda para nada atrás. Ahí los vamos a juntar con Zancarosa, aplicamos todo el daño de elemento fuego y elemento hidro. Ahí sacamos todos los vaporizados posibles, ahí atacamos con todo, ya se van a morir. De hecho tuvieron la misma cantidad de tiempo, miren ahorita ya se va a observar. Acabamos con este, acabamos con esa y tuvieron exactamente 23 segundos, solamente la única diferencia fueron los milisegundos. Entonces podemos formar como conclusión que los equipos de Bloom o Hyper Bloom, como ustedes les digan, son mejores en cuanto a hacer daño en área a varios objetivos a la vez. Pero se quedan un poquito atrás a comparación de los vaporizados en cuanto a hacer daño de un solo objetivo. Y otra cosa que olvidaba mencionarles es con respecto a esta Nilou que me la está prestando un suscriptor dentro del grupo de Discord que es llamado Ángel. Me está prestando su Nilou bastantes veces, ya diría yo. Así que otra vez muchas gracias por prestarme a tu cuenta, carnal. Hermoso, precioso. Y ahora como les mencioné, déjenles muestro la build que tiene Nilou. Está armada a full vida. Como pueden estar observando, tiene muchísima vida. Esta sería su probabilidad, su daño crítico, recarga de energía y entre otras cosas. No tiene bueno daño hidro. La armada a full vida para no tener que estar batallando después con la build. Y ahí tenemos aquí, tenemos todo. Vida aquí, vida aquí y más vida aquí. Ok, no tiene constelaciones. Está lento, está armada con 1, 6 y 6. Y así está armada esta Nilou. Y su arma es esta de por aquí. La espada de Favonio, ya que la arma de la espina de hierro no la tenemos subida. Y pues de todas formas se nota una buena cantidad de daño. Así que si te ha gustado esta comparación, te invito a que te suscribas y me dejes tu manita arriba. Y no olvides unirte a la comunidad de Discord, que ahí nos la pasamos ayudando a demás jugadores. Así que sin más que decir, yo soy Gordito Kune y nos vemos en un próximo video. Y adiós.